Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos seguidores, no olvidéis activar las notificaciones si queréis recibir más información sobre vuestros famosos favoritos. Mira nuestros vídeos hasta el final. No te despegues de nuestro canal. Gracias. El famoso actor Zenk Touren hizo un buen movimiento para mantener su amistad con su CEO estrella Mahasine Meravet. Zenk Touren, uno de los actores favoritos de Turquía, dio un bonito paso para proteger su amistad con su coprotagonista Mahasine Meravet en la serie, Captivity, que tuvo un amplio eco en el mundo de las revistas. La medida de Touren fue acogida positivamente entre los medios de comunicación y los fans, y se considera una señal de que se mantiene la amistad entre los dos actores. El paso dado por Zenk Touren para estrechar su relación con Mahasine Meravet alegró a sus fans. Una foto compartida por el famoso actor en sus cuentas de redes sociales muestra que los dos están pasando tiempo sinceramente fuera del set. El post de Touren fue considerado como un detalle significativo que demuestra que no se trata solo de una amistad de trabajo, sino también de una amistad verdadera. Con una emotiva nota añadida a su post, el actor afirmó, trabajar es hermoso no solo en el plató, sino también en la vida. Mahasine Meravet es a la vez un colega y un querido amigo. Apoyarnos mutuamente no solo en el plató sino también en nuestra vida privada significa una verdadera amistad. Estas palabras daban la impresión de que Touren hacía un esfuerzo sincero por reforzar su amistad, subrayando la sinceridad entre él y Mesabet, con quien colabora. La jugada de Saint Touren no solo llevaba un mensaje sobre su éxito en el mundo de los negocios, sino también sobre la importancia de las relaciones detrás del plató. El hecho de que el actor de prioridad a la amistad sin comprometer la sinceridad y la honestidad puede contribuir a reforzar la cultura de la amistad y la cooperación entre la joven generación de actores. Mahasine Meravet respondió positivamente al post de Saint Touren y declaró, trabajar juntos significa no solo trabajar en el plató, sino también sentar las bases de una verdadera amistad. Saint es a la vez un colega y un buen amigo. Trabajar con él es una experiencia realmente especial. Las palabras de Meravet demuestran que la amistad entre los dos actores se asienta sobre bases sólidas y que han establecido un vínculo que va más allá de la cooperación. El hecho de que Saint Touren y Mahasine Meravet refuercen su amistad reuniéndose fuera del plató se considera un ejemplo de cooperación sana, alejada del ambiente competitivo que suele darse en el mundo de la revista. Si bien esta relación sincera de los dos actores envía un mensaje positivo a sus fans, también puede afectar positivamente a la cultura de la cooperación en el mundo de la televisión. Queridos amigos que mostráis vuestro cariño a Saint Touren y Mahasine Meravet, os iremos informando a vosotros, nuestros valiosos seguidores, a medida que nos lleguen noticias de nuestros actores. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Esté al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos, manténgase sano, adiós.